El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990, y el telescopio espacial James Webb, no son los únicos que la NASA piensa enviar al espacio. Existen cuatro nuevas propuestas de telescopios espaciales que la NASA está estudiando. Luvoire, ABEX, Lynx y OST. Desafortunadamente, solo quedará uno. Hoy hablaremos del primero. Si quieres saber más acerca de los otros tres telescopios, cuéntanoslo en los comentarios. Luvoire es un telescopio espacial propuesto que, en el caso de ser aprobado, despegará en 2039 como la próxima misión de gran presupuesto. Para la División de Astrofísica de la NASA después del telescopio James Webb, Luvoire estudiará todo más allá de la atmósfera de la Tierra. Los investigadores de estos proyectos deben refinar sus propuestas si quieren que la NASA los seleccione, como misiones candidatas para su lanzamiento a finales de la próxima década. El equipo de Luvoire ha presentado dos opciones para el telescopio en función del presupuesto del que se disponga. La versión más grande, llamada Luvoire A, utilizará un espejo segmentado con un diámetro de 15 metros y la otra, la Luvoire B, de 8 metros. El espejo de Luvoire A tiene 120 segmentos hexagonales, mientras que se dice que el de Luvoire B solo cuenta con 55. Ambos diseños utilizarían la tecnología usada para el telescopio espacial James Webb. Como es habitual en los telescopios espaciales, Luvoire se ubicará en el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, en una órbita de halo a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. La elección del tamaño no es casualidad. El Luvoire A está diseñado teniendo en cuenta el tamaño y la masa máxima, que puede lanzar el futuro cohete SLS Block II de la NASA, pesando entre 28 y 37 toneladas, mientras que el Luvoire B pesaría entre 15 y 21 toneladas. Esto significa que el Luvoire A solo puede lanzarse con un cohete con al menos la potencia del SLS Block I-B de la NASA. La única alternativa viable a SLS al lanzar cualquier versión del Luvoire sería Starship de SpaceX en su versión de carga. Por otro lado, New Glenn de Blue Origin podría lanzar el Luvoire B, pero no a la versión más grande. Dependiendo de si el diseño final es Luvoire A o B, este telescopio espacial podría descubrir entre 576 y 648 exoplanetas inhabitables, y entre 28 y 54 exoplanetas candidatos para estudiar detalles de biomarcadores. Es importante destacar que, gracias a su tremenda sensibilidad, Luvoire podrá ver directamente planetas potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, y obtener espectros de sus atmósferas hipotéticas utilizando el registro espectrógrafo Eclipse. Gracias al amplio rango de longitudes de onda capaz de observar, Luvoire podrá buscar la presencia de oxígeno y ozono en atmósferas de planetas similares a la Tierra. También podrá buscar otros biomarcadores como agua, metano o dióxido de carbono. Después de todo, la Tierra solo ha tenido su composición atmosférica actual por un corto tiempo correspondiente a su historia. Luvoire también estudiará y comprenderá los exoplanetas, aunque no parará ahí. Los mundos de nuestro sistema solar se representarán con gran detalle, especialmente con el Luvoire A, desde la aurora de Marte hasta el estudio de los objetos transmeptunianos, pasando por las atmósferas de los planetas gigantes o los rayos de Encelado y quizás de Europa, el sexto satélite de Júpiter. Luvoire nos mantendrá alerta a los cambios en el sistema solar y estudiará en detalle cientos de pequeños objetos de todo tipo. El telescopio también estudiará regiones de formación estelar, galaxias, el universo en expansión, materia oscura y muchas otras cosas. Para ello, utilizará tres herramientas distintas al coronógrafo Eclipse. Cámara HDI, espectrofotómetro Lumos y espectrofotómetro Poyux, el cual solo funcionaría para la versión A. El proyecto Luvoire es tan impresionante que no es difícil aprobarlo, pero también es un proyecto tan costoso y complejo que avanzar no será fácil. El Luvoire costará entre 13 y 16 mil millones de dólares, mientras que su versión más pequeña costará entre 8 y 10 mil millones de dólares. En cualquier caso, y aunque se apruebe, tendremos que esperar mucho tiempo para verlo orbitar el espacio. Antes de terminar el video, nos gustaría agradecer a María Cariaci que ha sido quien nos ha dado la idea de investigar acerca de todo esto. Muchas gracias por dejar tu like. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo con nosotros los enigmas del universo. Nos vemos en el siguiente video.